y ahí qué tal amigos les gusta el chiste de verdad les encanta bueno ahora mismo les traigo una historia como siempre verídica porque se puede verificar miren esta se llama la historia del si soy tío bueno la historia del si soy tío muchas personas me preguntan y no sé si lo han notado amigos con los que me enrodo igual decimos esa frase si soy tío se las cuento resulta que estamos aquí en la colina en donde digo no en la colina donde vivo a lo bien cabrón omite a esa otra frase después de cuantos historias no y estamos ahí con unos amigos mi primo quitamos allí echando el pisto un rato no con una chelita estaba estamos está otro amigo también que ya es más grande un señor estamos afuera de su casa en la banqueta aquí porque casi no pasan carros y ahí estábamos no pues que la chela y que aquí que relajo y en eso llegó el sobrino del señor no también es nuestro amigo no voy a decir quién hay ustedes van a saber no sepan llegó pero llegó llorando tío tío y nosotros qué onda con este vato qué onda tío me humilló tío me humilló y nosotros como que nos queríamos reír pero queríamos saber qué onda no o sea que te humilló o sea por qué me humilló tío me humilló y nosotros pues pero quién quién a ver qué pasó no tío se pasó se pasó me humilló me humilló ya que tanto y tanto pero quién te humilló a ver cuéntanos coco coco tío me humilló coco coco es otro amigo que no voy a decir su nombre verdadero va nomás el coco así le decimos el coco me humilló tío pero cómo qué pasó pues y pues el coco pues tiene licenciaturas dimensión derecho tiene su sábola y todo no tío es que el vato por por qué tiene licenciatura es abogado por el millón tío pero qué te dijo que no me humilló y que no sé qué bueno estaba llorando ahí y ahí pero qué pasó pues como no me humilló pero qué te dijo que no es que es porque tiene licenciatura y que los estudios y que yo no hijo lo hubieras madreado no tío no bueno sí bueno es que no tío es que el vato está grandote está grandote el vato está doble no tío es que está fuerte pero antes todavía a ver qué piensa me humilló sacó uno de 500 yo pongo una charola vayan por ella y nosotros sí sí nos probamos no te preocupes ahí van nuestra besamos ya seguimos y platicando ya pasó esto que les sigo contando me humilló que está grandote que no sé qué no lo hubieras madreado no tío es que yo al vato le tengo miedo bueno bueno no 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 le tengo miedo le tengo respeto porque está grandote y fuerte y se sube las palmas creo que por eso le dicen coco porque sabe bajar coco y sube las palmas después está medio toro ese cabrón y este y si pero que como te humilló no pues me dijo esto y esto y lo otro ay sobrino ay sobrino no lo hubieras madreado sobrino a por qué acaso acaso tú eres pendejo sobrino y él empezó llorando si soy tío y nosotros empezamos a reír de ahí salió esa frase la de si soy tío bueno ya decimos nosotros no llorando verdad le decimos normal si soy tío así que cuando escuchen esa frase ya saben pero sigue la historia de ahí no termina ya de tanto que estaba ahí seguimos el desmadre es más y el tío pues ya sabe de su tío echándole desmadre y también nosotros vamos vamos a madrearlo vamos tío tío pero usted lo va a madrear no no tú lo vas a madrear tío pero si se meten los demás ustedes se meten porque dicen que había más si nosotros nos metemos nosotros estoy haciendo la bulla y no como que el rajo era como para que siguiera la historia ahí vamos órale pues vamos todos éramos como cuatro o cinco con él ahí vamos según no pero íbamos como está largo el callejón así por donde íbamos estaba la tienda afuera se supone que había sido la controversia no de si soy tío de la historia ahí vamos todos en lo que íbamos se fueron dos primero adelante porque vine a comprar la tienda y íbamos otros tres o cuatro íbamos como cinco o seis no recuerdo bien ya y ahí íbamos caminando pero no que íbamos tío tío y íbamos celular y bocina creo pero póngame póngame el sol de la rabia no el vato iba así pues iba calentando el sol de la rabia y que el vato iba calentando como cuando van teniendo el boxeador el canelo iba haciendo sombra como están los puestes la luz a ver si me hace no no sale mi sombra bueno el vato veía su sombra el vato iba haciendo sombra el cabrón humillado y el son de la rabia póngmela ahora póngme este son y el vato está perdido pues voy decidido se tronaba la quijada no sé qué tanto así voy decidido ahí iba el vato y ahí íbamos pues nosotros atrás como corriendo pero pues no sabe qué onda pues ahí nosotros íbamos a ver el chisme nada más y llegamos ahí al lugar de los hechos de la controversia si soy tío bueno resulta que ya llegamos y ya no había nadie en la tienda no había nada y ya agarre el vato viste tío viste yo ya venía decidido lo iba a prender tío yo lo iba a prender yo lo iba a prender pero ya no está no pues vámonos ahí venimos de regreso y ya esa historia al otro día se le contó el pueblo el si soy tío de ahí sacamos esa frase y esa fue la historia del si soy tío hay otra frase que decimos perdón vomité esa se la voy a contar más adelantito también está buena y recuerden que si les gustan los videos pues primero que nada gracias a todos por su apoyo por ver los videos por darle like ya comenzamos a monetizar recuerden que vamos a rifar el primer pago lo vamos a rifar de youtube y en facebook creo que también ya se va a poder monetizar vamos a meter la solicitud a ver si la aceptan recuerden que en estos momentos cuando más queremos su apoyo dando like compartiendo y comentando nos apoyan mucho y haciendo eso en facebook y en youtube y suscribiéndose en youtube ya están participando para la rifa del primer pago de youtube que ya envié la solicitud hoy exactamente me la aceptaron estamos a primero de febrero ya me aceptaron la solicitud de monetización en youtube y vamos a refargar ese pago ok también recuerden que tenemos muchos más videos son como 130 videos que ya hemos hecho de comida de pesca de lugares turísticos de bromas vayan a verlos métanse a youtube métanse a facebook de enlaiga a la página y compártanlos comenten cuando tan solo comentaran un comentario de enlaiga comenten y eso hace que llegue a más personas y que algún día podemos ganar mucho dinero y vamos a seguir haciendo esto de rifas también me gustaría después si recuerden algún día ganamos poder rifar hasta celulares quizás hasta carros quizás ahorita pues andamos pobres pero todo bien gracias a todas las personas que nos apoyan y se vienen muchos más videos hay un video que vamos a hacer para el 14 de febrero esperenlo ya lo tengo bien planeado yo antes no tengo algo donde noto lo que voy a decir verdad porque todo esto que estoy diciendo se dice al momento así no es planeado pues yo estoy hablando así improvisando y igual eso nomás digo a ver voy a hacer esto y esto y lo hago y el 14 de febrero va a salir un video bien bueno de un grupo musical una broma bueno mejor esperenlo y también esperen la rifa ya viene gracias por ver este video recuerden yo soy Jorge Maldonado de Acapulco ah y también déjenme un comentario de donde nos ven eso nos llena de mucha energía nos dan más ganas de hacer porque nos ponen no pues tal persona Jorge Maldonado te voy de tal lugar de Acapulco de Michoacán de Perú de Colombia donde sea muchas gracias por ello por su apoyo y pues como saben ya les dije muchas veces gracias por su apoyo tienen muchos más videos y estos videos también